¿Qué es el Circo Aureo de la Compañía Uparte? Muy intenso, dinámico y que creemos que va a ser del disfrute y del agrado de todas las personas que hoy nos acompañan. La verdad es que es una satisfacción ver cómo se agotan las entradas rápidamente. Tenemos el aforo completo, guardando siempre todas las medidas de seguridad. La verdad, tengo que ser reiterativa, el control de la temperatura, la entrada, el uso de gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida, las distancias de seguridad en las sillas, desinfección de las sillas, uso obligatorio de la mascarilla y también salida ordenada una vez finalizado el espectáculo. Esta es una de las iniciativas que lleva el Ayuntamiento de Valdepeñas para apostar y apoyar al sector de la cultura, que en estos momentos lo está pasando mal, igual que otros muchos sectores en nuestro país. Y mañana continuamos con una apuesta también para toda la familia, que es un espectáculo de títeres bajo Micabón Estrella, que aún creo que quedan muy pocas entradas, pero queda alguna y pueden ir a recogerlas a la oficina de turismo. Y ya, bueno, pues nos vais a comentar en qué va a consistir el espectáculo de esta noche. Pues eso, hacemos circo contemporáneo, aportes acrobáticos, muchas disciplinas de circo, entre ellas aportes acrobáticos, banquina y barra rusa, que es el nuevo elemento que hemos incorporado a este espectáculo. Y pues nada, eso, como veis, un escenario que parte de la nada, todo lleno de caos y poco a poco entre nosotros, y pues eso, relacionándonos entre nosotros y con la escenografía, pues vamos creando algo que cobra sentido y que se descubre. Algo que lleva intuitivamente y naturalmente a la belleza. Y eso pues el espectador lo ve. Hay riesgo, hay acrobacias dificilitas, otras más sencillas, pero bueno, un poquito de todo. Hay riesgo, hay riesgo, hay riesgo, hay riesgo. Hay riesgo, hay riesgo, hay riesgo. Hay riesgo, hay riesgo, hay riesgo. ¡Suscríbete al canal! ¶¶ 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